Madrecita, con lo mal que ha pagado, solo tú me comprendes, solo tú me has amado. Vuelvo a ti, madrecita, a llorar en tus brazos, y a curar si es posible, tu alma ya haya pedazos. Como tú a mí me quieres, no es lo pobre y perdido, ya sé que ya la quiero, olvidar lo he podido. Y ya ves, madrecita, con lo mal que ha pagado, solo tú me comprendes, solo tú me has amado. Vuelvo a ti, madrecita, a llorar en tus brazos, y a curar si es posible, tu alma ya haya pedazos. Y a curar si es posible, tu alma ya haya pedazos.